Música Amigo cacao ocultor, mi nombre es Sandra Espinel, asistente técnico comercial de Monómeros. Sabía que es muy fácil de obtener más y mejores cosechas por hectárea, más cacao para llevar a vender, más platica para nuestros bolsillos. Sabemos que el tiempo de abonada de cacao debió ser entre marzo y abril, pero aún está a tiempo de obtener excelentes cosechas. Esto lo logra únicamente aplicando Nutrimol Produmol. Amigo cacao ocultor, soy Juan Felipe España, experto en asistencia técnica. Recuerde este Nutri-consejo. Después de las podas de formación, fertilizar con Produmol de Nutrimol. Y en el mes de julio, repetir la dosis. Produmol de Nutrimol para asegurar la cosecha del segundo semestre. Mi nombre es Juan Manuel Morales, asistente técnico comercial de Monómeros. En noviembre vamos a preparar el cultivo para cosechar excelentes granos de fin de año. Por eso debemos aplicar Nutrimol Produmol. Recuerde que debe realizar el análisis de suelo. Si no lo ha hecho, hágalo. Es la manera más económica y eficiente para nutrir su cacao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!